Así es, justamente el gobernador siempre nos ha pedido que podamos elaborar estos espacios para que los jóvenes nos formemos, nos capacitemos y podamos dar nuestra opinión sobre temas relevantes para nuestra sociedad y para nuestro país, en este caso el censo. Entonces es por eso que hemos elaborado un foro sobre el censo, para que puedan venir. Tenemos estudiantes que han venido de la Abrene Moreno, del Plan 3000, de Segunditud Gremial, para que quieren formarse, que quieren aprender sobre el censo y justamente poder pedir un censo transparente. Somos 150 jóvenes, siguen llegando, así que la verdad que nos encontramos muy felices, sobre todo por el entusiasmo que los jóvenes están demostrando para capacitarse, para formarse y para poder tener argumentos para pedir un censo transparente. En realidad esta es una primera etapa que estamos realizando para poder brindar conceptos, quizás de maneras generales sobre el censo. La idea es poder llegar a todos los distritos, a todas las provincias de nuestro departamento y que podamos elaborar mesas de trabajo, que podamos establecer problemáticas y posibles soluciones para la realización de un censo transparente. Entonces creo que con la coparticipación de todos los sectores y todos los niveles.